El día de hoy Real Time Gaming nos va a llevar a buscar nuestra buena fortuna de la mano de la India Gitana. Oculta detrás de las pesadas cortinas de su tienda, la hermosa gitana está lista para mirar dentro de su bola de cristal y saber si hay una gran fortuna para ti. Como puedes ver, esta máquina está inspirada en el mundo mágico del circo y su parte más fascinante, las carpas donde los buscadores de fortuna están listos para predecir el futuro. ¿Será que el tuyo tenga montones de dinero? La tabla de pagos incluye un símbolo especial y nueve regulares. Toma en cuenta que una combinación se considera ganadora si comienza en el rodillo de la extrema izquierda y continúa con los caracteres coincidentes en los dos o más rodillos adyacentes dentro de la línea de apuesta designada. Con este movimiento también podrías terminar con toda la cuadrícula cubierta con un símbolo en particular. Además, tres scatters adicionales dentro de la ronda lanzan 10 tiradas más, por lo que la función puede durar bastante tiempo. Recuerda que los íconos especiales pagarán en todas las líneas. ¿Estás listo para descubrir tu suerte? Fortune Seeker está disponible en Caliente Casino. No olvides contarme qué opinas en los comentarios de este video. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y no te pierdas el contenido que estamos preparando exclusivamente para ti. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!